Municipios como Albania en la Guajira, Coyayma en el Tolima o Acacías en el Meta están conectados con fibra óptica gracias a un cable que se tiende por el país desde hace dos años. Las redes de telecomunicaciones al llegar la fibra es como si al municipio hubiera llegado una gran tubería que permite el flujo de muchísima agua para que todos los habitantes puedan beneficiarse de la misma. Este cable, más allá de llevar internet de banda ancha a 551 municipios que ya están conectados por fibra óptica está llevando educación, salud y comercio, entre otros beneficios. Ya estamos viendo como instituciones educativas, es decir, nuestro sector educativo ya tiene conexiones a internet de banda ancha que ha mejorado la calidad de educación de nuestros estudiantes. Para ellos ya no existe diferencia entre una conexión a internet en ciudades como Bogotá, sino en Albania ya los niños pueden gozar de un buen internet, instituciones de salud como hospitales. La telemedicina es una realidad la cual sólo se logra a través de conexiones de banda ancha. Para este año la fibra se seguirá extendiendo a otras zonas del país y así llegar en el 2014 a 1.078 municipios conectados. Ustedes habitantes de estos 226 municipios ya pueden pedir a sus operadores locales que les den unos mejores servicios conectados a través de los cables de fibra óptica. Ustedes habitantes de estos 226 municipios conectados a través de los